Yo te conocí en el rancho, chica malagradecida Ahora ni volteas a verme, ya se te olvidó que un día Pasamos toda una noche a darle y darle y no podía Que regada en la que hicimos, si éramos unos chamacos Pero tu bien aventada, jamás le tenías a nada Me dices que lo metiera poco a poco y no parara A mí se me hacía raro y no lo podía entender Porque siempre se doblaba cuando lo quería meter A mí se me hacía raro y no lo podía creer Tu piecito en el zapato me hizo la noche perder Déjame ayudarte un poco, me deseas muy apurada Con mi mano yo lo apunto y tú lo empujas de entrada Y si se quiere doblar, lo volvemos a intentar Pasamos toda la noche tratándolo de meter Tú lo apuntabas al hueco y yo empujaba en pie Y por más que lo intentamos, no lo pudimos meter A mí se me hacía raro y no lo podía entender Porque siempre se doblaba cuando lo quería meter A mí se me hacía raro y no lo podía creer Tu piecito en el zapato me hizo la noche perder A mí se me hacía raro y no lo podía entender Porque siempre se doblaba cuando lo quería meter A mí se me hacía raro y no lo podía creer Tu piecito en el zapato me hizo la noche perder A mí se me hacía raro y no lo podía creer